¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Jugó al duelo! ¡Jugó al duelo! ¡Viva! ¡Jugó al duelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saba de suelto! ¡Es que llame! ¡Gracias! 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 ¡Otro por la vuelta! ¡Vamos a la desechosa! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sinistro! ¡Inistro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El final! ¡El final, su mejor culpa! ¡Ale, ale! ¡Ah, ale, ale! ¡Se queda a Pajero a pegar! ¡Quieta, estúpido! ¡Ay, con esa mano! ¡Ey, Lidia! ¡Lidia! ¡Ey, Lidia! ¡Te veo! ¡Simple! ¡Simple! ¡Kiñado, Nidia! ¡Avención, Nidia! ¡Muy bien! ¡Fuera, Fuerza! ¡Ey, Lidia! ¡Y eso no la ve! ¡Fue, Fue, Fue! ¡Fue, Fue, Fue! ¡Fue, Fue, Fue, Fue! ¡Esa brilla por alguien y con el musa! ¡Esa brilla por alguien y con el musa! ¡Fue, Fue, 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 Fue! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bravo David! ¡Bravo!